¿Qué te dice dentro de ti que será tu bebé? Porque hay algo que a uno le intuye cuál sería el sexo de tu bebé. ¿Qué es lo que tú intuyes con Robert cuando están acostados y dicen será niña, será niño? Bueno, yo creo que soy mala para descifrar el sexo de mi bebé dentro del vientre porque con Alaya yo, no sé, intuía que era varoncito. Cuando me dijeron que era niña, que era lo que yo deseaba el día de mi revelación de sexo que fue en mi casa porque también la pasé malísimo en mi primer embarazo entonces yo sabía que me tenían una sorpresa y yo no me quería maquillar, no quería nada y entonces en mi casa me hicieron la revelación de sexo y salté full porque Dios me dio la niña que yo tanto soñaba y tanto anhelaba. Ahora, en este embarazo actual, si tú me preguntas a mí, no sé por qué siento que es varoncito. Porque lo llamaste el bebé, por eso me quedé con preguntar. Sí, Robert me dice eso. Que lo tratas como... Tú lo tratas como niño. Como niño. Y cuando hablo así como de manera muy inconsciente, sí, lo trato como niño. Cuando estamos conversando que hay que bebé, hay mi panzoncito o panzoncita porque así le digo yo, pero la mayoría de veces le digo panzoncito. Entonces Robert me dice, yo creo que es niño, él se muere por un niño y yo a pesar de que tenga una niña voy a ser feliz, sea niña o sea niño. ¿Cuántas semanas tienes María Fernanda? Tengo 12.6 semanas. ¿Tres meses? 12.6 semanas. Sí, tengo ya tres meses. Reinaldo. Bueno, dicen que cuando la mujer está embarazada, baja el arcángel Saquiel y al oído le susurra el nombre del bebé. Por eso que la mamá es quien debe ponerle el nombre al niño porque es la nota vibracional con la que él va a llevar de por vida. ¿Ya has pensado en algún nombre? Sí. ¿Cuál? ¿Y sabes qué? Qué lindo lo que dijiste porque el nombre en el que pensé es un nombre bíblico. ¿Cuál? No, no, no lo voy a decir. Es un nombre bíblico. Es de la Biblia. Santiago. Conchon, maqueo. Maqueo. Entonces. Si se preguntan el nombre, el otro nombre es Santiago, pues se caen para atrás. No. No, en todo caso. ¡No! Y si es niña, ¿has pensado o no has pensado eso? Sí, si es niña, sí he pensado también en el nombre y es un nombre un poco raro, extraño. Como Alaya. Como Alaya, sí. Bueno, ahora hay muchas Alayas, pero cuando yo le puse Alaya, casi que no. O sea, es un nombre vasco que no... ¿No te gusta o no crees el hecho de que los hijos lleven los mismos nombres que los papás? Entonces, a mí me gustaría, si he pensado en ponerle, tengo el primer nombre clarito de niñas, en caso de que fuera niña, y el segundo nombre, he pensado en Fernanda, porque como que hace un match. No, no sé. Y si es niño, el bíblico más el... Más el nombre del papá, porque... Robertito. Es una tradición en la familia. Empezaron con Roberto hace tiempo, y bueno, ahora Robert, tengo que ponerle Robert como el padre. ¿Qué sería? ¿Roberto segundo? ¿Roberto tercero? ¿Roberto cuarto? ¡Roberto mil! ¿Roberto Carlos qué? ¡Roberto mil! Ok, Angie. Bueno, la verdad, ahora decía de mamá, mamá. Yo le voy a hacer una pregunta a Máfer de no mamá, no mamá, mamá. Porque, por ejemplo, a mí me da muchísimo terror, he escuchado muchas cosas feas en el embarazo, que la gente lo romantiza y todo lo demás, pero ya ella va por su segundo bebé. Entonces yo quiero que sea sincera y con el corazón, me diga, ¿cómo ha sentido este segundo embarazo? ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? Porque no todos los embarazos son iguales. Y ella tiene, por ejemplo, 32 años, yo 30. ¿Será que si yo decido tener un hijo a esta edad, cómo me va a agarrar? O sea, cuéntame tu experiencia. Te va a ir mejor que a mí, porque te llevo dos años. Mira, yo le... Cuatro años después, ¿no? De quedar en... Sí, cuatro después de Alaya. Bueno, a ver, Alaya va a cumplir cinco, entonces más de nueve meses, casi seis años. Ah, sí, ¿no? Entonces, yo pienso que la edad se influye, no sé, yo tengo esa impresión, porque... Hay muchas mamás, hay muchas mujeres, por ejemplo, que nos están viendo que no quieren tener hijos por el miedo de lo que se habla del embarazo. ¿Tú cómo conoces? Mira, yo quería tener tres hijos y estaba segurísima, ojos cerrados, de que yo quería tener tres hijos. Pero con todo lo que yo estoy sintiendo ahorita, estoy pensando seriamente en quedarme con dos. Y realmente te digo, yo creo que esto se define el día del parto, porque mi parto con Alaya fue muy doloroso. Las madres que han... Fue parto natural. Entonces, las madres que han decidido tener a sus hijos con parto natural saben que eso es como morir y volver a nacer. Entonces, yo viví 26 horas y media de tortura, que terminó en algo hermoso porque tuve a mí en brazos. Pero ahora estoy esperando ver qué pasa en este segundo parto. Entonces, ojalá, espero, yo sí quiero que sea parto natural, espero que se pueda, porque bueno, si por alguna condición médica me dicen que no se puede, debe ser cesárea. Obviamente, tiene que ser cesárea. No, pero más allá del tema físico. Sí, más allá del tema físico y hormonal, tú viviste tu primer embarazo sola. Sola completamente. Y yo tengo una broma para eso. No, y he escuchado que a pesar de que tú te afrontaste en las redes sociales como una mujer dura, yo he escuchado a muchas madres que pasan estos embarazos solas, que es muy difícil. Y ahora que tú estás casada y tienes un esposo que te ama y que está contigo, ¿cuál es la diferencia de tu primer embarazo con este? Mira, primero te voy a hacer la broma porque fue lo primero en lo que pensé. Ya, y yo le digo a Robert a veces, quisiera volver a estar sola, porque en mi embarazo con Alaya, yo fui feliz, porque solamente éramos mi panza y yo, entonces solo me dedicaba a ella. Y en el parto, ¿cómo te sentiste? Y cuando en el parto tuve al lado a mi mamá, todo el tiempo, sabes que yo tuve a mi mamá todo el tiempo al lado mío. Que vivan las mamás. O sea, es que yo amo a mi madre y creo que no siempre se lo he dicho, pero yo la amo tanto a mi madre por haber estado ahí siempre conmigo, siempre. Y sabes que en mi primer embarazo yo recibí muchos mensajes de madres solteras y yo intentaba con todo mi corazón transmitirles lo que yo sentía y decirles que eso que estaba creciendo en su vientre era su verdadero amor. Y que por favor no lloraran, no sintieran tristeza, que no sintieran que nada les hace falta porque lo tenían todo creciendo en su vientre y me mantengo. Mi embarazo con Alaya fue extremadamente hermoso. Nunca sentí una carencia, jamás. Nunca, nunca la sentí. Y en el posparto, ni en mi parto, nada, nada, nunca lo sentí. Yo me enamoré tanto de mi hija. Y es más, ahora que tengo una hija, ahora que tengo un esposo, yo amo al bebé que está en mi vientre y yo me pregunto, yo digo, ¿qué va a pasar con mi corazón? Porque, Dios mío, voy a tener que empezar a repartirlo porque antes yo tenía un amor. Yo tenía Alaya, que era todo para mí. Y yo le pregunto, ¿quién es el amor de mi vida? Yo, mami. Y Robert, un poquito. Entonces, ahora le pregunto, ¿y el bebé? El bebé también. ¿Cómo? Entonces, ¿quién es el amor de mi vida? Alaya y el bebé. Y Robert, un poquito. Pero mira, muchas ocasiones ahora tú estás casada, ¿verdad? Tienes al amor de tu vida a tu lado. Pero el pasar un embarazo sola no solo tiene que ver con que no tengas un hombre helado porque hay muchos malos maridos que a pesar de que físicamente están en el embarazo abandonan a su pareja. ¿Cómo tú te has sentido con Robert? Mira, sobre eso te diría que si vas a tener un mal marido, no lo tengas. O sea, yo pienso que es mil veces pasar un embarazo tranquila, sola, con tu hijo que con un mal hombre a tu lado. O sea, no voy a entrar en detalles, pero son decisiones que tomamos las mujeres y que yo creo que esa es la acertada.